Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy veremos lances en la reserva de Teahualoa Donde he abatido dos diamantes, unos cuantos troll Y también me he cargado un posible diamante por puntuación de un cerdo salvaje Por hacer un tiro defensivo a la cabeza Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en la zona boscosa de Pukemareo Vemos ahí un ciervo rojo Un venado, como decimos en mi pueblo Un mítico Vamos a hacer el lance, se levanta el animal Cogemos el 30-06 Y tomamos el disparo Se nos esconde el animal de atrás de un árbol No podemos hacer el segundo lance Pero no hace falta porque acaba de caer Quiero pedir disculpas por no haber subido más vídeos esta semana Pero por cuestiones laborales ha sido imposible No tengo tiempo de jugar Hacemos un reclamo A ver si contesta alguien Si nos contesta Pero es una hembra Así que vamos a recoger nuestro animal mítico A ver que puntuación nos arroja Miramos por los prismáticos No vemos nada Y seguimos agachados Y seguimos agachados Abantando despacio Para recoger nuestro Nuestro ciervo Vamos a ver la puntuación Un oro 222,20 Hubiera sido bonito que hubiera sido 222,22 Y si fuera Capicua Y continuamos cazando A ver que encontramos Nos hemos venido a otro sitio Vemos ahí una cabra Nivel 4 Vamos a hacer El lance Y mira Ha caído ya Ha caído ya Hemos hecho nuestro lance Con el solo king Que realmente es un boss integral Vamos a ver si Hemos algún otro animal No vemos nada Hemos escuchado ruido Pero no hemos visto nada Así que vamos a recoger Nuestro macho cabrío Quiero comentaros Que este De la cabra salvaje Realmente Son La raza Es la cabra española Que se llevó Originalmente A aquellos lares Y se seguiretó Que es la típica cabra Que podemos ver por aquí Si se deja Se deja crecer Libremente Pues nos darán Esas cuernas preciosas Mira Tenemos un oro 188,30 Y vamos a Continuar cazando Esta zona que estamos Es la zona Del castillo de piedra Hemos subido Un poquito Más Más al norte Vemos otra cabra Allí Un nivel 5 Seguramente Nos dará diamante Cogemos Nuestro rifle Apuntamos Y Disparamos Tengo la puntuación Óptima Para darnos Un diamante Y espero Que así sea Vamos a acercarnos Despacito Por subir algún otro animal No queremos Que se espante Cogemos Nuestros prismáticos Vamos buscando A ver No vemos No vemos A ver Yo estoy mal caído No vemos nada más Así que vamos a A recogerlo Seguimos avanzando Agachados Para minimizar el ruido Vamos a mirar otra vez No vemos nada por aquí La verdad es que Tiene una Una cuerna Una cuerna preciosa Vamos a sacar Una fotografía Con el posible diamante Luego que es preciosa La cuerna que tiene el animal Vamos a tumbar Otro poquito Vamos a sacar Otra foto Que cuerna Más bonita Así retrucida Y ahora sí Que vamos a A recoger Nuestro Nuestro animal Vaya tela Un oro 199 con 10 O sea Que acabamos De coger un troll Un animal De máxima Puntuación Pero que No nos afoja Diamante Y continuamos Con Con la caza Estamos en Pokemareo Vemos ahí Un nivel 4 Y ahí tenemos Otro nivel 4 Ahí vamos a hacer Un lance doble Disparamos A uno Disparamos a otro Que hemos fallado Y Pero este sí Le hemos dado Sigue con El primero Y damos Otro Otro disparo Que no sé Si se le habré dado O no Lo único Malo que tiene A veces El El 30-06 Que cabecea En distancias largas Pero Me sigo gustando Mucho Mucho este arma Nos vamos a pegar La carrerita Y vamos a A ver si Si localizamos Bueno si localizamos Hoy lo tenemos localizado A ver si recogemos A nuestros animales Estoy Estoy en otra partida Multidistinta De la anterior En la que ha recargado Un poquito De munición Porque andaba Escaso Y vamos a A recoger Otros animales Fijaros Como aumenta La presión Por ir corriendo Y más Con la mochila Que llevo Que es una mochila Pequeña Pero Se nota Ahora si tuviéramos Que hacer un disparo Pues sería prácticamente Imposible hacerlo A larga distancia Porque los caviariaría Muchísimo Muchísimo El arma Vemos el impacto Vemos nuestro primer animal Vamos a ver Cuanto nos arroja El ramo 219,40 Bonito ejemplar Vamos a A guardarlo Y vamos a A recoger El siguiente Que creo que Le di En la zona Del estómago El primero Y el segundo Creo que Lo falló Un saltito Tenemos un tofón De arbolai Vamos a ver Si podemos Localizar las huellas Y si Mira Este es Vemos Ahí un impacto De sangre Que no No era muy Muy abundante O sea Que le hemos dado Una zona No vital Pero vamos A ver La puntuación Que Que nos arroja Ya creo Si ya lo vemos Allí Al fondo Vamos a ir Un poquito Más despacio Que ya nos bajen Las pulsaciones Y recogeremos Nuestro Nuestro Lamo Aquí ya lo tenemos 221,80 Efectivamente Le hemos dado En los y-32 Tenía más puntuación Que la anterior Pero bueno Nos ha penalizado Escuchamos Ahí un animal A ver si lo vemos Ver el sonido De la advertencia De otro ramo No lo vemos No lo vemos Así que Iremos A seguir buscando Buscando animales En la zona De punque mareo Vemos Vemos una cabra Allá abajo Tienes con los bonitos Y Disparamos Vamos a A recoger Nuestro animal Tenía una Una cuerna Preciosa Vamos a ver Si vemos Algún otro Por aquí No No quería haber visto Algún movimiento Pero no Ahí vemos Otro animal Vamos Si es una hembra No No lo voy a hacer A ver Que puntuación Nos da 129 Otro troll Como yo digo Un nivel 5 Que no nos da diamante Yo lo llamo troll Porque tiene unas cuernas Impresionantes Pero Que le vamos a hacer Nos vamos a contar Los 208 mínimos Para ser un diamante Y seguimos buscando Buscando animales Por esta zona Vemos ahí Unos pavos A un nivel 3 Ese se no va a dar diamante Un nivel 2 Vamos a Hacer el lance A 50 metros Disparamos Al primero Disparamos Al segundo Que le hemos dado Vamos al tercero Se nos ha movido Hemos follado Otro fallo Que he hecho Nada Madre mía Que fallón estoy Viene para acá El pavo Y disparamos 6 tiros Y solamente Hemos cogido 3 animales Vemos Como nos salen volando Pero no Bah No Hoy estoy Hoy estoy fallón Así que vamos a A recoger A nuestros Pavitos El primero Si sabemos Ya que Un pavo Nivel 3 Siempre 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 Nos da Diamante Mínimo 460 Nos puede dar 460 O 470 Ya lo veremos Ahora El resto Pues A ver Que Que nos arroja Si diamante 470 Bonito animal Vamos a A guardarlo Y recogemos Los otros Dos pavos A ver Que puntuación Nos da Ahí Los vemos Ahí Vamos A Por este Que también Pienso que Será Un oro Efectivamente 420 Y este Otro Vamos A ver 4 justitos Uno Un oro justo Y seguimos Con Con la caza En esta zona De De Teaguaroa Se nos ha hecho De noche Vemos Hay un ciervo Mítico Y vamos A Se Ha caído Disparo en el corazón Este en esta ocasión Lo hemos hecho Con Con el calibre 50 Y va la mini E La verdad Es que es Un calibre Muy potente Es la única Pela que tiene Que se tarda Mucho Mucho Recargar Y solamente Tenemos Una Una oportunidad De disparo Vamos A recoger A nuestro Mítico 211 Con 80 Bonito Animar Una Pareja Y lo vamos A A guardar Y continuamos Cazando Aquí de noche Vamos A ver Que nos Encontramos Cogemos Nuestros Prismáticos No vemos Nada Y seguimos Sigo Escudiendo Ahí vemos Un animal Un Legendario Escuchamos Como Como andan A nuestro alrededor Pero como Es de noche No lo vemos Vaya Tiene una Una hembra Adelante Se está poniendo El cuello Vamos a desplazarnos Despacito A ver si podemos Hacer el lance Y disparamos Disparamos Vemos ahí El animal Tiene otra hembra Adelante Leches Un macho Un macho Nos ha atacado Bueno Nos ha atacado Ha tropezado Con nosotros Casi nos derriba Ha salido Corriendo Espantado Por el disparo Y vamos A A recoger A nuestro legendario Nada Las siembras No se mueven Parecen Bugueadas Por lo que estoy Observando En las partidas Multi Solamente Se buguean Las hembras Los machos Salen corriendo Y las hembras Parece que Si no Que no existiéramos Si fuéramos Invisibles Sin embargo Los machos No Los machos Salen Como habéis visto Y casi Nos derriban Bueno Vamos a coger A nuestro A nuestro Ciervo 239 Con 10 Otro troll Cambiamos De partida Multi Y de horario Ahí vemos Un ciervo Un legendario Pinta bien Cogemos 70-06 Apuntamos Y Disparamos Ha caído Impacto en el corazón Y Vemos Que las Las siembras Siguen Laiquitecitas Como comenté En el anterior lance Parece Que las siembras Se buguean Ni no así Los machos Pero que lo Corrijan Aunque bueno No me importa Mucho Porque yo Normalmente Las siembras No las cazó Solamente Las siembras Se cazan Cuando hay un descaste Y luego Hacemos una buena Caldereta Con su carne Vamos a ver Que nos arroja Desde luego La cuerna Es muy bonita ¿Veis las siembras Aquí no Que no se mueven Vamos a hacer Unas fotos Desde luego Que preciosidad Una fotito Vamos a A ver Si hacemos Otra Desde otro ángulo Así Que cuadre bien Un poquito menos Ahí Y ahora vamos a A recoger Nuestro animal Diamante Efectivamente Un diamante 265,30 Que cornamente Tiene Entonces Este sí que es precioso A ver si Si las fincas Que hay aquí en España Traen machos De este tipo Que hay en Nueva Zelanda Y Lo cruzan Con nuestras hembras Porque madre mía Que animal Más Más bonito Ver que Que cuerna Lo vamos a guardar Y vamos a A seguir Cazando En esta zona Ahora mismo Estamos en Invercry Por si queréis Al sur del mapa Por si queréis Saber En la zona Que ha sido El lance Vamos a ver Si nos contesta Algún otro macho Porque las hembras Vemos aquí Que no Que no hacen nada Y no quiero Nada No se mueven Y si Bueno No se mueven Nada Ahí contesta Otro animal Vamos a ver Vamos a ir Un poquito Más despacio Pensaría A ver Si nos contesta Otro Otro macho Y podemos hacer Un lance bonito Seguimos Seguimos A ver Si nos contestan Vamos a coger Los prismáticos Mira si no ha contestado Alguien A una hembra Así que vamos A seguir buscando Animales En esta zona De Invescry Ahí vemos Un Un cerdo salvaje Que viene Hacia nosotros No nos ha visto Vamos a hacer El lance Vaya 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 Casi Casi Me pilla Vamos a ver Que era Me cago Perdón Perdón Vaya La he cagado La he cagado 159 Sería un diamante Perfecto Pero al dispararle En la mandíbula He fastidiado He fastidiado El diamante Pero aún así Es un animal Precioso Que si lo voy a guardar Son cosas que pasan Instintivamente Se viene para ti El bicho Y le disparas Para defenderte Fastidiando Fastidiando El trofeo En fin Continuamos Cazando Me he desplazado Otra vez A porque mareo Y vamos A ver Ahí tenemos Un gamo Nivel 4 Vamos a hacer El lance Con el arco Apuntamos Con el telemetro Y Disparamos Ha caído La penetración Que tiene La flecha De 450 Me encanta Me encanta Cajar con el arco Lo que pasa Que no podemos Hacer lances Muy Muy largo Bueno Excepto Que dice Casi a 106 O 108 Métros De un búfalo De agua Que si fue Muy bonito Pero no Es fácil Acertar A distancia Larga Con el arco Vamos a ver La puntuación Que nos Que nos arroja Ya llegamos A nuestro Gamu 226 Con 50 Bello Esemplar Una cuerna Muy bonita Que la vamos A guardar Y continuamos Cazando Aquí en esta zona De poco y mareo Vamos a mirar Entre la vegetación Por si Llegamos Al mundo Mira Ahí vemos Otro Otro Ciervo Un nivel 7 A ver Que se nos Viene Se nos queda Mirando Nos advierte Pero Le disparamos Sale corriendo Pero ya ha caído Ya ha caído Ya vemos Que se ha Se ha atenuado El contorno Lo tenemos resaltado En rojo Y vamos A recoger Nuestro Nuestro Ciervo La verdad Que me estoy Aficionando Mucho A esta Reserva Y tengo Un poquito Olvidadas Las otras Tendré Que Irme A la otra Reserva Para ver Si puedo Hacer Un enlaces Y grabar Unos videos Para compartirlo Con Vosotros Vemos El impacto Ha sido Un buen Impacto En zona vital El sangrado Es precioso Y a ver Que puntuación Nos Nos arroja Nuestro ciervo Llegamos 129 Vamos a llegar A los 200 Pero bueno Vamos a A ver Si vemos Entre La vegetación Otro Inmán Y si no Pues Haremos Más Llegas En otras Si llamamos No nos contestan Vamos a ver No No contesta Ninguno Así que Nos vamos A ir A otro sitio O a otra partida Para terminar Me he venido A mi A mi partida La partida Individual Y vemos Hay dos Dos delitos Vamos a Hacer el lance Ese que es un Un nivel 4 Tiene una buena puntuación Disparamos a uno Disparamos al otro Y sale corriendo Porque hemos fallado Pero este si lo hemos Lo hemos acertado Así que Que lo vamos a recoger Nos damos nuestra Carrerita Estamos en En la costa Que está cercana Al castillo De piedra O sea que Según nos ponemos En el mapa Al noroeste Del mapa En esta zona Que es una zona Muy buena Para Para el cerdo Cerdo salvaje Así como También para Para Sica Y un poquito Más Más al este Encontramos también Ciervos Y cabra salvaje Vamos a recoger Escuchamos que trata uno Lo vemos allí A ver si podemos Hacer el lance No, no Ha salido muy Muy deprisa Se ha ido Por la colina Así que Vamos a A recoger 130 con 90 Miraremos Un Un poquito Alrededor Y si no Pues yo creo que Ya por ahí Vamos a terminar Vamos a avanzar Un poquito A ver si Podemos encontrar Alguno Y si no Terminamos Terminamos la partida Por hoy Si te ha gustado El video Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima